Las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el pasado 29 de mayo transcurrieron con total normalidad en Ocañi, la provincia. Así lo van a conocer las autoridades, quienes también aseguran que el balance es positivo, pues no se registraron hechos que interrumpieron la jornada o alteraron el orden público. Asimismo, resaltaron el buen comportamiento de los ocañeros y el cumplimiento a las medidas adoptadas. No solamente la Policía Nacional, sino el puesto de mando unificado acudió a cada uno de los sitios. Como les decía anteriormente, con más de 100 hombres, la Policía Nacional garantizó esta jornada el fin de semana. No tuvimos ningún llamado de atención o algo que sea de connotación. Asimismo, señalan que luego de anunciarse una segunda vuelta que implica el desarrollo de una nueva jornada democrática, desde ya se adelanta todo el despliegue operativo para garantizar a la comunidad su seguridad. La ciudadanía destacó la labor realizada por la fuerza pública que permitió que los ocañeros ejercieran su derecho al voto.